Quería hacerle un ruego y visto la deriva que he visto en las anteriores preguntas de los anteriores grupos, le quería decir que es un ruego al alcalde, porque en las comisiones intentamos hacer nuestro trabajo y hacemos las preguntas y ruegos que corresponden en las comisiones, pero al pleno venimos a hacerle preguntas a usted, así que quede claro que el ruego es para el alcalde. Quería hablarle de transparencia. No esta transparencia que últimamente hablamos entre nosotros, que consiste en hacer públicos nuestros bienes, etc., ni en qué gastamos nuestro dinero, me refiero al alcalde y concejales, sino la transparencia que creo que se debe desde el equipo de gobierno al resto de grupos sobre en qué se gasta el dinero de todos los ciudadanos torrelaveguenses. En concreto quería hablarle del compañero concejal de deportes, o si lo prefiere, presidente del difunto, vamos a llamarle así IMD, porque desde que accedió al cargo hace ya dos años, en las contadas ocasiones en que la Junta Rectora del IMD se convoca de forma ordinaria, preguntamos y registramos peticiones por escrito para conocer en qué se gasta desde la Concejalía de Deportes en organizar más o menos encubiertamente eventos deportivos. No hemos obtenido respuesta. Como ejemplo, le pongo que en septiembre de 2014, hace ya más de un año, pedimos por escrito los gastos de un torneo 3x3 de baloncesto que se realizó en La Llama, con pantalla gigante, etcétera, y no hemos recibido a día de hoy, casi un año o catorce meses después, respuesta. En abril y mayo, le voy a poner unos ejemplos simplemente para que vea que, como digo, en las comisiones hacemos el trabajo, pero no se nos da respuesta. En abril y mayo de este año se celebraron unas charlas bajo el nombre de Inspirate, anunciadas a bombo y platillo, diciendo que lo recaudado se iba a dedicar a subvencionar campamentos a niños en dificultades, que es una cosa que siempre se vende bien, pero que al final subvenciones nos consta que no ha habido, pero tampoco tenemos los gastos e ingresos de esas actividades, a pesar de haberlas solicitado en varias comisiones. En agosto se destinaron 20.000 euros a la semana bolística de subvención por parte de este ayuntamiento. Como ejemplo, le diré que en 2012, bajo mi concejalía, cuando yo era concejal de deportes, llevamos a cabo dos semanas bolísticas porque había dos federaciones distintas y las dos se pagaron con 4.000 euros de subvención, con lo cual nos gustaría también saber en qué se gastaron en este año esos 20.000 euros. Por último, hace unas semanas, la semana de rugby, con participación de la selección española, se firmó con un convenio que otorgaba 40.000 euros de subvención. Se nos dijo que este evento se autofinanciaba. Lo ponemos en seria duda, la verdad, pero tampoco tenemos información sobre esos gastos. Y, bueno, para rematar, quería decir que la convocatoria de subvenciones a actividades deportivas, que normalmente se dota con 80.000 euros este año, se ha dotado con 50.000, se ha dotado este mes y no se va a pagar hasta el año que viene. Así que, a lo mejor, es una buena noticia para Iván. Iván ya se está empezando a gastar el presupuesto el año que viene. Ya que preguntabas por el presupuesto el año que viene, ya tenemos gastado parte. Y, como digo, le hacemos este ruego al alcalde que, con la autoridad que creemos que puede tener sobre concejales del PRC, le tome cartas en el asunto e intente que se nos facilite esta información sobre los gastos, porque ya le digo que en comisiones se lo hemos preguntado muchas, muchas veces al concejal. Demasiadas. Gracias. Muchas gracias. Muchas de los torneos que hablan ni siquiera era concejal en aquel momento.